El telediario le ha informado sobre los requisitos que tendrán que cumplir los guatemaltecos indocumentados para legalizar su permanencia en Estados Unidos. Según las autoridades, conseguir la ciudadanía será bastante difícil. Este proceso, como todos sabemos, todavía tiene una discusión en la Cámara de Representantes, donde el proyecto parece que va a ser todavía más duro que el proyecto que salió del Senado en cuanto a condiciones. Es decir, que lo único que podemos esperar ahorita no es que se va a mejorar el proyecto en términos de condiciones, sino que se va a empeorar, se va a hacer más duro para los guatemaltecos. Entonces tenemos que ser conscientes, y yo le pido a la ciudadanía que entiendo que muchos tienen una expectativa de poder hacer ese viaje, lo continúan tratando de hacer, pero no es el momento adecuado y más bien se enfrentan a muchísimos riesgos. Momento de saltar al terreno de fuego para conocer lo que pasa en el mundo del deporte aquí en Planeta Deportivo de Telediario.